Vamos a conocer en qué punto se encuentra el estado de la pandemia en nuestro país durante este fin de semana. Los casos de coronavirus en España se elevan a 130.759, lo que supone 6.023 más que este sábado. Un total de 12.418 personas han muerto y 329 han precisado de ingreso en UCI. Hoy el número total de casos notificados al centro de coordinación de alertas es de 130.759. Lo que supone 6.023 personas más que ayer. Al igual que venimos observando en días anteriores, el incremento de casos está disminuyendo y hoy es de alrededor de un 5% respecto a las cifras de ayer. El número total de fallecidos es de 12.418 personas con 674 fallecidos en el día de ayer. Así, España ha registrado su mejor día en número de casos desde el pasado 23 de marzo, cuando se sumaron 4.517 contagios. Misma tendencia se mantiene en fallecimientos diarios, con las mejores cifras desde el pasado 26 de marzo. La directora adjunta del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias, María José Sierra, señala el incremento de altas entre 1.861 más. Respecto a las altas, las comunidades nos informan de un total de 38.080 personas dadas de alta y esto supone alrededor del 29% de altas en los casos que nos han notificado al centro de alertas. La Comunidad de Madrid sigue siendo la más afectada con 37.584 casos y 4.941 muertos. Cataluña se sitúa detrás con 26.032 positivos y 2.637 fallecimientos. Mientras que Castilla-La Mancha es la tercera con 10.031 casos y 1.055 fallecidos. ¡Gracias!